Hola que tal amigos, bueno pues ya estamos aquí con un nuevo video del canal ABC Bonsai México y bueno que es el día de hoy quiero enseñarles este arbolito de salsa o salsamora que compre hace unos días y bueno pues lo puse aquí por vía de mientras aquí una jardinera que tengo déjenme mostrarles aquí se me se con un arrayan entonces bueno pues lo sacamos, quedó el espacio y metí el arbolito aquí todavía está en su plástico pero lo que intento hacer o bueno no lo que intento, lo que quiero hacer es un sacar varios arbolitos bonsais bueno para bonsais de este mismo arbolito pero lo quiero mostrarles que ya trae aquí sus frutos trae como unos 10 frutos más parte de los que le he echado vean son súper dulces vean se vea la impresión este ya está listo para comer este ahí va madurando y este bueno pues tiene algunos días que salió apenas por aquí tiene otro otro acaban saliendo más y tiene muchas yemas aquí están por brotar estas son yemas nuevas y para que tiene otros frutos y bueno no lo quise quitar del del plástico porque he visto que es una planta demasiado invasiva entonces si la siembro va a salir por donde quiera y bueno como les digo lo que intento es pues sacar varios arbolitos de bonsai a ver si hago un video de como de como reproducir muy fácilmente este tipo de árboles o de planta únicamente se le quitan las hojitas de la punta esta y en un vasito con tierra se mete la punta y ahí va enraizando nunca lo he hecho pero bueno pues vamos a experimentar y bueno lo primero que quiero hacer es sacar un bonsai de aquí lo quiero hacer un bonsai men un bonsai muy chiquito y bueno pues aquí el logro mayor va a ser reducir la hoja que miren el tamaño de sus hojas son son muy grandes entonces bueno pues le vamos a ir nos vamos a ir podando hasta que queden unas unas hojas diminutas acordes al tamaño del arbolito pero miren como les digo aquí hay una buena una buena unas buenas ramas que se puede hacer un bonsai entonces bueno vamos a ir cortando varias ramitas este también este tronco también nos sirve para hacer un bonsai entonces bueno pues de aquí podemos sacar unos 10, 15, 20 bonsais vale pues ya se los iré mostrando este es el primer el primer video que hago de esta planta y ya les iremos mostrando como van quedando y bueno pues de hecho le vamos a quitar estos estos frutos que ya están maduros si no se van a caer solitos aquí hay otro acá hay otro ya maduro está muy grande este mi trabajo cuesta en quitarlo y bueno pues también es una fruta bastante rica con mucha vitamina C y bueno con bastantes propiedades también por ahí hay ahí hay varios frutitos entonces bueno pues también podemos ir comiendo comiendo los frutos de zarzamora que son muy ricos y estos están dulcísimos ya me comí varios ya me comí como 4 o 5 que ya los había quitado antes de hacer el video y son muy dulces y bueno pues también le quedan unos unos buenos para seguir madurando salí amigos pues los dejo con este con este video de la planta o el arbolito de zarzamora cuídense y nos vemos en un próximo video vale adiós bueno denle like suscríbanse vale adiós y Gracias por ver el video.